salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos a algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta qué remedio casero es bueno para el dolor de testículos para el dolor de testículos es importante utilizar hielo para reducir la hinchazón en el escroto tomar un baño tibio apoya tus testículos mientras te encuentras boca abajo colocando una toalla enrollada debajo utiliza analgésicos de venta libre como el paracetamol o ibuprofeno para reducir el dolor esperamos haberle respondido a su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes ya que nuestro objetivo es promover y divulgar la salud que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto